¡Hola! No sabéis las ganas que tenía de hacer tamales, de verdad, es uno de esos platos tan llamativos, tan originales, tan ideales, que al verlo lo único que puedes preguntarte es cómo se le ocurrió a alguien la idea. Quiero decir, rellenar una hoja de maíz con una masa de harina y manteca de ferdo, a su vez rellena de carne, es una cosa que no se te viene a la cabeza fácilmente. Pero bueno, el resultado es maravilloso, es uno de los platillos más identificativos de México. Vamos a ello. Para hacer los tamales necesitamos tres componentes diferentes. El guiso de carne, con el que vamos a rellenarlos, la masa y las hojas de maíz. Vamos a empezar por el principio, por el guiso de carne, que de hecho puede hacerse con antelación y guardarlo en la nevera para el día que vayas a preparar los tamales. Le vendrá hasta bien porque los guisos mejoran con el paso del tiempo. Los tamales pueden rellenarse con lo que quieras. Los hay verdes, los hay rojos, los hay con combinaciones de ingredientes... Hoy vamos a hacerlos rojos y con un relleno simple, solamente de carne de cerdo, para mantener la receta tradicional. Pero vamos, que si quieres hacer tamales de tinga de pollo, de stroganoff de ternera, de beef bourguignon, de cochinita pibil, de lo que sea, puede ser perfectamente. Suenan todos maravillosos, la verdad. Comencemos pues con la salsa. Necesitaremos cuatro chiles anchos y tres chiles morita, secos, los cuales vamos a limpiar, quitándoles los tallos, las semillas y las venas blancas que tienen por dentro. Esto también es variable, por cierto, en vez de moritas puedes ponerle guajillos o pasillas, los que te dé la gana. Una vez limpios, pelamos y picamos una cebolla en trozos grandes y las sofreímos con una cucharilla de manteca de cerdo o cualquier grasa sobre fuego medio alto, 7 u 8 minutos, hasta que esté pochadita. Cuando tenga este aspecto, añadimos los chiles cortados en trozos, una cucharilla colmada de comino en grano, otra de filantro en grano y una rama de canela. Vamos a tostar todo sobre fuego medio durante uno o dos minutos, hasta que sea súper fragante, pero con cuidado de no quemar nada. Añadimos 300 ml de caldo de pollo y cuatro hojas de laurel, lo llevamos a ebullición y mantenemos un hervor lento durante 10 minutos, hasta que los chiles estén blanditos. Cuando esté listo, retiramos la rama de canela y transferimos el resto de cosas a un procesador de alimentos, caldo incluido. Y ahora, vamos a añadir los últimos chiles de la salsa, chipotles en adobo, que son mis favoritos, con sabor ahumado y ligeramente picantes, 5 o 6 y 4 cucharillas del líquido en el que van sumergidos. Lo trituramos durante 2-3 minutos, hasta que sea una salsa súper lisa y sin grumos. Puedes hacerlo también con una batidora de mano, pero te recomiendo que la tamifes después porque probablemente no quedará tan finita. Hablemos de carne. Yo le puse 650 gramos de aguja de cerdo, con hueso, que tiene un muy buen ratio de carne, grasa y tejido conjuntivo, y queda muy bien en guisos de cocción larga como este. Y luego, 500 gramos de panfeta, que tiene mucha grasa y va a darnos un relleno jugoso y una variación de textura muy interesante. Cortamos todo en trozos medianos y vámonos al fuego. Manteca de cerdo, fuego alto, y marcamos la carne por todos los lados, hasta que esté bien doradita. Soy consciente de que en la mayoría de recetas latinoamericanas la carne no se dora, es una cosa más de escuela francesa. Pero a mí me parece que solo aporta sabor y no resta nada, así que lo hago. Pero bueno, que no es obligatorio. Cuando tenga este aspecto, bajamos el fuego a medio. Añadimos 8 dientes de ajo pelados, la salsa de chiles y unos 150 ml de agua para que todo se integre bien. Mezclamos, lo llevamos a ebullición, bajamos el fuego abajo, lo cubrimos, y lo dejamos ahí de 2 horas y media a 3, hasta que esté bien melosa, tierna y se deshaga con mirarla. Vamos, así. Vamos a sacar todos los trozos de carne a un bol para dejarlos enfriar, y mientras, subimos el fuego alto y reducimos la salsa un poquito, hasta que tenga este espesor. Después la dejamos enfriar al menos 30 minutos, para que la grasa suba a la superficie y podamos retirarla. Este paso no es necesario, pero la masa de tamales ya tiene bastante manteca de cerdo de por sí, así que yo creo que es mejor no añadir más aún, para que no queden excesivamente potentes. Una vez retirada la grasa, probamos y sazonamos. Es mucho mejor hacerlo ahora, con la salsa temperada, cuando las cosas están calientes es más difícil juzgar el sazonado. Sal, azúcar y vinagre blanco abundante. Retiramos los huesos de la carne, la mechamos con un par de tenedores o con las manos, y después añadimos la salsa y mezclamos. Qué maravilla de relleno, la verdad. Lo dicho, yo lo hice el día anterior y durmió en la nevera, para que el día de los tamales sea solo de los tamales, y nos quitamos agobios. 24 horas después, y gracias a la magia de la edición, vamos a hacer tamales. Comencemos preparando su segundo componente, la masa. Puede hacerse con dos bases. Masa fresca, que es difícil de encontrar fuera de México, o harina de maíz para tamales, que es básicamente maíz nixtamalizado, parecido al que se usa para las arepas pero con un grosor diferente. Hasta donde yo sé, esta marca es la más típica, pero bueno, vale cualquiera. Añadimos 450 gramos a un bol grande, junto a 15 gramos de sal, y 6 gramos de levadura química, la royal, que va a hacer que se expandan y quedan esponjositos. Es el turno de 475 ml de caldo de pollo. Y por último, 250 gramos de manteca de cerdo derretida en el microondas, pero que no esté caliente. Derrite un poco más de 250 porque ahora ajustaremos cantidades, ya que la textura varía dependiendo de la harina. Con la mano comenzamos a mezclar y amasamos durante 4 minutos, hasta que la masa sea brillante y homogénea. El maíz no desarrolla gluten, eso es una cosa del trigo, por lo que no va a ganar ni estructura ni elasticidad. Solo amasamos para que toda la harina se hidrate homogéneamente. Cuatro minutos después vamos a comprobar la textura con un truco que aprendí del maravilloso Rick Martínez. Con la palma abierta le damos una bofetada a la masa, fuerte. Si la masa se adhiere, aunque sea un poquito, es que le falta manteca, así que añadimos un par de cucharadillas, la integramos 30 segundos y volvemos a probar. Cuando le des la bofetada y no se adhiera nada de nada, así es que está lista. La cubrimos con papel film y la dejamos reposar 30 minutos. Mientras reposa, vamos a preparar el tercer componente, las hojas de la mazorca de maíz. Se pueden encontrar en tiendas de importación mexicana, tanto presenciales como online. Vienen así, deshidratadas. Vamos a escoger 30, quedándonos con las grandes que no estén demasiado rotas, y reservando las pequeñas y rotas a un lado, les daremos también uso pero no en los tamales como tal. Como veis, son un poco escandalosas, ocupan mucho sitio, pero vamos a meterlas en una cacerola o un bol grande y a cubrirlas con agua, en cuando empieces a mojarlas podrás aplastarlas sin miedo a romperlas. En otro bol cubrimos con agua los descartes, y dejamos que ambos se hidraten durante 15 minutos. Después descartamos el agua, y ya estamos listos para montar. El proceso es bastante sencillo, y es uno de esos que mola mucho hacer en grupo, actividad en familia. Yo lo hice solo. Bueno, con Aran mirándome muy fijamente. En fin, cogemos una hoja de maíz y le cortamos esta parte, que es dura. Hay algunas hojas que ya vienen con esa parte cortada, vienen preparadas, así que si las tuyas no lo tienen, no asustarse. Estiramos la hoja en la mesa, cogemos una cucharada colmada de masa, y la estiramos con las manos por la superficie. Después, con un cuchillo, la extendemos bien por toda la superficie, de lado a lado e intentando que quede una capa fina y homogénea, pero no te vuelvas loco porque tampoco hace falta que quede perfecta. Si se rompe un poco la hoja sin querer, tampoco es el fin del mundo, pero que sea sin querer, ¿eh? No lo hagas apuesta. Lo que sí que vamos a dejar es un borde de un centímetro más o menos por arriba, para que cuando crezcan al cocinarse, no se salgan. Una vez extendido, colocamos una cucharada de relleno en el centro, dándole forma de churro, y cerramos el tamal así, conectando ambos lados y después doblándolos. No te preocupes por esa masa que se queda atrapada en el doblez, después se despegará sin problema al cocinarse. Finalmente, doblamos la parte inferior hacia arriba, procurando que quede en el mismo lado que el borde de la hoja, que en el mismo extremo. Bueno, que siempre es un poco difícil explicar este tipo de cosas, pero ya lo veis. Presionamos ligeramente el tamal contra la mesa para que adquiera su forma final y todo se asiente bien, y ya está listo. Solo falta repetir con 29 más, y mirad qué maravilla que me dio justo el relleno de carne, la masa y las hojas para 30. Exacto, no hice trampas, lo juro, me alegro la mañana. Podemos dejarlos así, pero a mí me parece que queda muy cookies atarlos, para que sean pequeños paquetitos de felicidad cerraditos. Para ello, hacemos tiras finitas con alguno de los descartes que habíamos reservado antes, y después atamos todos los tamales con dos nudos normales. Mirad, es que quedan ideales, vamos, quedan buenísimos. Y ya están casi listos, solo falta cocinarlos. Normalmente se harían en una tamalera, que es como una olla para hacerlos al vapor. Si tienes una o algo parecido que sirva para hacer cosas al vapor, pues úsalo sin problema. Yo no tengo, así que os voy a enseñar otra forma de cocinarlos, que también es al vapor, vaya, pero sin vaporera. Comenzamos cubriendo el fondo con todos los recortes y descartes que tengamos de las hojas de maíz, y después los tapamos con unas cuantas hojas enteras. Esto va a crear una protección entre el fuego y los tamales, pero también va a aromatizar mucho el vapor con el que van a cocinarse. Una vez hecha la base, hacemos una bola grande con papel de aluminio y la envolvemos con otra hoja de maíz. La colocamos en el centro y después comenzamos a rodearla con tamales. La bola, otro truco de Rick Martínez, está ahí para sujetar los tamales verticalmente. Tienen que cocinarse hacia arriba porque si no el relleno y sus jugos se saldrían por la apertura al calentarse. Una vez todos estén colocados, añadimos a la cacerola unos 500 ml de caldo de pollo, hasta que el líquido cubra unos 2 cm de los tamales. Colocamos la cacerola sobre fuego alto, llevamos el líquido a ebullición, bajamos el fuego a medio-bajo, cubrimos, y dejamos que se hagan al vapor durante 40 minutos, sin abrir en ningún momento. Cuando hayan pasado los 40 minutos, sacamos uno y lo dejamos reposar 5 minutos a temperatura ambiente. Después lo abrimos. Si se despega y sale perfectamente de la hoja de maíz, están listos. Si aún se adhiere, envuélvelo de nuevo con cuidado, devuélvelo a la cacerola y cocínalo 5 minutos más, hasta que la masa se despegue. Y nada, ya los tenemos listos. Solo falta sacarlos de la cacerola, y ahí los tenemos. Son cookies cookies, ¿eh? Y mirad, mirad, es que la masa es esponjosa, sabrosa, tierna, relleno es potente, ligeramente picante. Si quieres puedes ponerle alguna salsa por encima, pero están tan jugosos que no les hace ni falta. El verdadero problema con los tamales es saber parar y no comerte 10. Y para que no solo tengáis mi opinión, pues fijaos en Aram, que creo que a él también le gustaron mucho. Bueno, a él es que le gusta todo, la verdad. Pero en fin, esto también.